Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huacuzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Recuerdo que dentro de este segundo bloque le tenemos la información de lo más relevante dentro de lo que corresponde al municipio de Huacuzingo, así como de aquellos municipios que conforman el octavo distrito y por supuesto también en cuanto a lo relacionado a algunas de las notas de interés general en a nivel estatal y dentro de la primera nota le comento que ordena juez prisión preventiva a infanticida de coronango por el delito de cohecho Eduardo de 25 años presunto infanticida de su hermanastro Julián de de siete años fue vinculado a proceso y aunque este no es un delito grave el ministerio público solicitó al juez de control que concediera la medida precautoria de prisión preventiva necesaria por temor a que se sustraiga de la justicia por lo que el representante social adelantó también que también fue concedida por el juez de control como medida cautelar la prisión preventiva necesaria y asimismo adelantó que el masculino está siendo investigado por el homicidio del pequeño por lo que se espera que en las próximas horas la fiscalía general del estado proceda en contra de este hombre por el delito de homicidio calificado esta información en cuanto a una de las notas que ya le dábamos a conocer anteriormente por otra parte policías de coronango salvan al ladrón de ser linchado en misiones de san francisco de acuerdo al diario cambio en línea pobladores de la zona de san jacinto perteneciente al fraccionamiento misiones de san francisco en el municipio de coronango detuvieron a un joven de aproximadamente aproximadamente 20 años de edad que según versiones vive en la sección 9 del mismo fraccionamiento quien presuntamente habría intentado asaltar a uno de los vecinos y al que se le relaciona con otros asaltos cometidos en la zona por lo que informes por lo que los inconformes con la inseguridad el sujeto estuvo a ser a punto de ser linchado por los vecinos sin embargo poco después arribaron hasta el lugar los elementos de la policía municipal quienes lograron asegurar al detenido y trasladarlo a la comandancia antes de que los habitantes hicieran justicia por su propia mano en otro de los temas y en otro de los municipios realizan esterilización canina y felina en xoscla con la finalidad de evitar la proliferación de mascotas en san miguel xoscla las autoridades municipales en coordinación de la secretaría de salud del estado de puebla realizan una jornada de esterilización canina y felina durante este 12 y 13 de septiembre en el zócalo municipal en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde así es que si usted es de aquel municipio no dude en llevar a sus mascotas a esterilizar por otro lado municipios del octavo distrito entre los beneficiados con campañas de alfabetización de la uap del 2001 al 2017 la benemerita universidad autónoma de puebla uap ha realizado 13 campañas de alfabetización en 28 municipios del estado de puebla y uno en clascala beneficiando a 6 mil 239 personas de 183 comunidades rurales de las sierras norte negra y nororiental del estado como jonotla san nicolás de los ranchos tehuacán san andrés calpan cuetzalan pauaclan sacaclan y terrenate por mencionar algunos con la participación comprometida de 812 alfabetizadores que durante las vacaciones de verano participan en campaña de alfabetización para jóvenes y adultos del centro universitario de participación social cubs de la uap que se ha preocupado no sólo porque las personas aprendan a leer y a escribir sino también a que continúen con el hábito de la lectura por lo que también se inició el proyecto de bibliotecas comunitarias que consiste en crear espacios de lectura en las regiones del estado y que hasta este 2016 se ha logrado instalar ocho bibliotecas comunitarias de las cuales cinco se mantienen activas pues hay estas grandes acciones de los jóvenes universitarios con respecto a la alfabetización por otro lado voz juvenil guajotzingo realizará primera carrera de colores libre este 23 de septiembre con la finalidad de continuar fomentando el deporte en el municipio de guajotzingo el grupo voz juvenil guajotzingo realizará la primera carrera de colores por una juventud mejor en categoría libre la cual se realizará el próximo 23 de septiembre a las 8 de la mañana por lo que podrán participar todas aquellas personas pertenecientes a guajotzingo y sus juntas auxiliares así como de la región los premios al primero segundo y tercer lugar serán de mil 500 mil y 500 pesos respectivamente además de premios sorpresa a los 15 primeros participantes en llegar a la meta las inscripciones para los interesados se llevarán a cabo del 17 al 21 de septiembre en un horario de 4 a 7 de la noche en el kiosco del zócalo de guajotzingo con una cuota de recuperación de 30 pesos así es que pónganse su playera de color y participen en esta carrera en guajotzingo por otro lado ya dentro de lo que corresponde al nivel estado angélica rivera dinora lópez y tony galli inauguran centro de atención visual la presidenta del consejo ciudadano consultivo del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia dv angélica rivera de peña la presidenta del patronato del sistema estatal dif dinora lópez de galli y el gobernador tony galli pusieron en marcha el centro de atención integral para ceguera y debilidad visual en la capital del estado el segundo en el país después de tabasco que cuenta con un centro de que promueve la inclusión escolar laboral y social de este sector de la población al respecto las autoridades estatales resaltaron que es prioridad la generación de entornos de inclusión por lo que esta obra garantizará la plena inclusión social de las personas con discapacidad visual pues contribuye a eliminar las barreras físicas y sociales que aún enfrenta este grupo y les proporciona las condiciones necesarias para desarrollarse en igualdad durante el evento angélica rivera anunció que se edificarán 11 más en la república a través del trabajo de los tres órdenes de gobierno por otro lado también dentro de lo que corresponde a nivel estatal gilberto higuera bernal asume facultades como fiscal general del estado de puebla como titular de la fiscalía general del estado de puebla asumió facultades gilberto higuera bernal ante solicitud de licencia ante el congreso por motivos personales de víctor carranca burguet por lo que ahora permanecerá al frente higuera bernal quien en su trayectoria cuenta con cargos a nivel federal como subprocurador de control regional procedimientos penales y amparo de la pgr y procurador general de justicia del estado de sinaloa entre otros además de una amplia experiencia docente que data de 1994 y que se traduce en 12 publicaciones así como acreedor de reconocimientos a nivel nacional en materia de abogacía administración y procuración de justicia y ya para cerrar con nuestra información dentro de lo que corresponde al nivel de lo que es el octavo distrito y dentro de lo que es el estado evacuando a 1200 familias por fuga de gas en puebla aproximadamente 1200 familias de la unidad habitacional villafrontera y colonias aledañas como jorge murad san pedro y villas del marqués despertaron alrededor de las cuatro de la mañana abruptamente para salir de sus casas por una fuga de gas en un ducto de pemex en la zona por lo que con niños en brazos familiares con discapacidad personas de la tercera edad y hasta mascotas las familias caminaron por las calles en busca de transporte público o taxi que les alejara de la zona al tiempo en que autoridades del estado se hacían presentes en el lugar así como protección civil estatal que continuó alertando a los vecinos para desalojar sus viviendas cerrar válvulas de gas y salir lo antes posible mientras que la secretaría de educación pública suspendió clases en 17 escuelas a fin de garantizar la seguridad de las y los alumnos de la zona de villafrontera central de abasto y camino a claltepango fue alrededor de las nueve de la mañana que el gobernador tony galli confirmó que había sido controlada la fuga de gas en la zona con saldo blanco sin embargo las mil 200 familias debían permanecer evacuadas hasta finalizar las labores de protección civil que bloqueó el sistema de gas lp y la válvula entre guayapan y el rastro para así volver a la normalidad las actividades en el norte poniente de la ciudad pues hay esta grave situación que se generó a inicios de lo que fue este miércoles ya 12 de septiembre del 2018 dentro de aquella zona de la entidad poblada de esta manera pues bueno finalizamos este bloque en lo correspondiente ya le decía hace unos momentos en cuanto a lo que es el municipio de guajotzingo así como algunos otros municipios que conforman el octavo distrito así como de lo que es a nivel estado recuerde seguirnos en redes sociales en youtube y en facebook no se encuentra como garco producciones en redes digitales propiamente y mejor dicho para que bueno pues usted sepa en un solo bloque de aquella información que se va generando y por supuesto de la información más relevante por nuestra parte esto ha sido todo aquí en esto que es noticias al día